Te caiga mi instinto Ellos nunca podrán me entender Esa locura que hacía yo ciego Pa' qué? A darte el respeto Te tiro el nivel Y manteniendo pensión Y a este estilo fiel Y demostrarte la felicidad De cantidad por nuevas escenas En paciencia nunca frenen En la esquina donde nena Vamos hablando sin siquiera entender Un puto sentido Misión, una promesa Pero de gracia Soy testigo Siempre adictivo a lo que escribo Que lo vivido De todo este tiempo Transcurrido Al resumenido De esta manera Un solo pensamiento La doy así se integra Difundiendo en movimientos La decisión de perfeccionar La práctica Hacia el maestro Indistinto para el ejemplo Que en las calles va creciendo La decisión de perfeccionar La práctica Hacia el maestro Indistinto para la brucha Hacia el maestro Me atrevo a pensar Que todo va a cambiar Corazón a entregar Corazón a entregar Mi instinto Me atrevo a pensar Que todo va a cambiar Corazón a entregar Mi instinto Como un sonido extraño Un crujir de voces Atroces los tiempos Que motivan Componer Las horas que pararon Por momentos De latidos Unifican la forma Me conecta contigo Amigo Porque pasión Es ojo Por lo hora de entregar Deoque A dirección De sangre en las venas Pues aquí estamos Sin salida Como Brenda No, no, no No, no No, no Amas a mi costado Musicalidad Con letras Viviendo y muriendo Y aportando A la escena Vivo lo que siento ¡Gracias!